Prendida de tu amor estoy, pues sigue aquí mi corazón Soy chispa de esa luz que se quebró Dejas caer en mí, mil pruebas de dolor Y aún llorando vuelvo a ti, supiste destruir en mí Los restos de un viejo disfraz Y en carne viva estoy, hirgiéndome Fortaleciste así, creer en mí, soledad Sin morir Volveré otra vez Abrazada mi fe Volveré No podré Abandonar nuestro amor Y con mi terca esperanza Crearé un nuevo amanecer Amarrada tu amor Estoy Pues late aquí mi corazón Intento un vuelo más Que llegue a ti Si llueve Si llueve curación Sobre mi cicatriz Yo vuelvo entonces otra vez Amarrada tu amor Amarrada tu amor Volveré Volveré Otra vez Abrazada mi fe Amarrada tu amor 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 A.V.I.